Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el docente Eduardo Quesada. Debido a problemas de internet, no pude el día de hoy conectarme. Entonces, he realizado este video para poderles a ustedes entregar lo que van a realizar como tarea, como tarea en el proyecto STEAM. Este proyecto STEAM ustedes ya lo conocen, ya han estado trabajando con las demás materias. Es un proyecto interdisciplinar donde involucran varias materias. Estos documentos que les voy a presentar el día de hoy, este video que obviamente está siendo grabado, también va a ser compartido a ustedes. Entonces, por favor, para que puedan estar ustedes tranquilos. El proyecto STEAM, en la primera parte de este documento, es una guía. Es una guía donde ustedes, al momento que ustedes lean, obviamente, están ustedes divididos en grupos de cuatro personas. Y al momento que ustedes lean, se enterarán de qué se trata este proyecto STEAM. Entonces, que en la materia de física, o vuelvo y repito, hay algunas materias involucradas en este proyecto STEAM, entonces, pero en la materia de física, esencialmente en la materia de física, voy a explicar en este video las actividades que van a realizar. Para ello, voy a pasar al siguiente documento, que es este de aquí, que va a ser con ustedes igualmente compartido. ¿Ya? Bueno, entonces, este documento, van a estar aquí las actividades que ustedes van a realizar en la materia de física. Primero que nada, para que estén tranquilos, ¿sí? La fecha de entrega de esta tarea es el día 26 de enero del 2024, un día viernes, ¿sí? Entonces, el día viernes ustedes van a entregar esta tarea por grupos, por grupos, uno solo por grupos, todas esas actividades que voy en este momento a indicarles. Esto es parte, vuelvo y repito, del proyecto interdisciplinar del segundo trimestre, el proyecto STEAM. El nombre del proyecto es Energía Asequible y No Contaminante. El objetivo del proyecto es que los estudiantes serán capaces de asumir el rol de consultor de energías renovables para aplicar sus conocimientos mediante la construcción de un prototipo de una red de energía solar fotovoltaica para su hogar con planos, precios de mercado, de los dispositivos necesarios y análisis del consumo eléctrico de la casa. Ese es el objetivo que se ha planteado la institución para ustedes en esta tarea, en este proyecto, ¿sí? El producto final o el proyecto final que ustedes van a, obviamente, a realizarlo, a entregarlo, ¿sí? es el de prototipo de una red de energía solar fotovoltaica. Eso es lo que ustedes van a presentarlo como el producto final. Es un prototipo de una red de energía solar fotovoltaica. Cuando hablamos de prototipo, obviamente, esto va a ser, digamos así, una maqueta, una maqueta realizada donde va a haber una red de energía solar, ¿no es cierto? Esto va a ser trabajado, todo este producto final, obviamente, va a estar todas las materias integradas ahí, todas van a estar integradas. Entonces, yo me adelanto un poco, obviamente, ustedes, la mayoría de ustedes ya sabe qué producto final van a presentar, pero es el prototipo de una red de energía solar fotovoltaica. Eso es lo que van a ser, o más claro, una maqueta. Aquí hay unas orientaciones metodológicas, esto les he puesto para que ustedes vean. Bueno, en resumen, simplemente les dicen la metodología que ustedes van a aplicar y, obviamente, recalcando que se va a realizar este proyecto en grupos de cuatro estudiantes que ustedes ya los tienen conformados. Uno es el líder del proyecto, el otro es el diseñador y creativo, el otro es el operador de cálculos y el otro es el buscador. Cada uno tiene su, digamos así, su trabajo dentro del equipo y cada uno va a aportar. Aquí dice qué van a hacer cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Qué es lo que realiza cada integrante, ¿ok? Eso por primera parte. Igual, vuelvo y repito, esto es orientaciones metodológicas, esto simplemente para su conocimiento, nada más. Vuelvo y repito, el producto final es un prototipo de una red de energía solar fotovoltaica. En sí, vuelvo y digo que es una maqueta, ¿ya? Ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que van a resolver en las actividades de la asignatura de física? ¿Qué es lo que van a hacer? Se divide en tres partes, en tres actividades. La primera es que ustedes van a leer la siguiente información que les he puesto en este documento, que son paneles policristalinos y monocristalinos. Aquí, esta media carilla, les he puesto información sobre estos paneles policristalinos y monocristalinos. Les he añadido aquí unos links donde ustedes les llevarán a YouTube en el primero y en el otro les llevarán a una página donde pueden leer un poco más sobre esta información de paneles policristalinos y monocristalinos. Luego de que ustedes lean, observen, ¿no es cierto?, analicen, investiguen, de algo de todo esto, van a elaborar una tabla, ahora sí viene la actividad, van a elaborar una tabla de comparación sobre las diferencias entre paneles policristalinos y monocristalinos. Eso es lo que van a realizar. ¿Cómo? Aquí les he puesto un ejemplo, ¿sí? Aquí les he puesto un ejemplo de cómo realizarlo. Entonces, dos columnas, varias filas. Recuerden que aquí les he puesto cinco filas, pero ustedes pueden poner las que ustedes crean. Y aquí en cada una de ellas van escribiendo, obviamente, las diferencias que existen entre estos dos paneles, ¿sí? En estos dos paneles. Aclaro en este momento algo que algunos de ustedes siempre preguntan. Esta tarea, la prioridad es que ustedes la hagan en un procesador de textos. Las tres actividades que les voy a indicar el día de hoy. Es primordial, prioridad, que ustedes la realicen en un procesador de textos. Cuando digo procesador de textos, es Word o en computadora, como ustedes quieran llamarlo. Pero, si en el grupo, no sé, pasó algo, existe algún inconveniente, no pueden, no manejan mucho la tecnología, lo pueden hacer a mano. No hay ningún problema de mi parte. Pero eso es una excepción. Ese es un caso muy excepcional. Pero la mayoría de ustedes debería hacerlo primordialmente con prioridad en un computador. Obviamente, estas tres actividades las van a presentar ustedes al final del día 26 de enero. Vuelvo y repito, van a presentarlas y yo les calificaré estas tres actividades. Entonces, vuelvo y repito, es primordial que ustedes lo hagan a computadora. Pero si ustedes desean, también lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Pero eso sí, si comienzan las tres actividades, las tres actividades a computadora. Si comienzan las tres actividades a mano, las tres actividades a mano. No por separado, no que hago una mano, la otra va a la computadora. No, todo a mano o todo, o más bien, todo a computadora. ¿Listo? Actividad 2. ¿Qué van a realizar en la actividad 2? Con la ayuda de los siguientes videos, aquí les he puesto cuatro videos, ¿sí? Cuatro videos o cuatro links de videos. Entonces, si ustedes les dan click aquí, obviamente, ¿qué va a suceder? Van a llevarlos a YouTube, donde les he puesto algunos videos. He buscado los videos más fáciles, más comprensibles para que ustedes puedan entenderlos, ¿sí? Aparte de estos videos, ustedes pueden investigar sobre los conceptos de corriente AC, que quiere decir corriente alterna, corriente DC, que es la corriente directa, los watts o los vatios, potencia, voltaje. Todos estos conceptos están dados aquí en estos cuatro videos. Yo les he puesto ahí para que puedan comprenderlos. Y también ustedes pueden hacer uso también del Google o de la inteligencia artificial, como es ChatGPT. No hay ningún problema de mi parte que ustedes lo puedan realizar de esa manera. Ya, entonces, ustedes buscan la información, se empapan de todos los conceptos que quiere decir corriente alterna, corriente directa, vatios, potencia y voltaje, todo eso. Luego que ya tienen todo claro, van a hacer, ahí viene la actividad 2, van a realizar un mapa conceptual. Donde se relacionen todos estos conceptos. Eso es lo que van a realizar. Ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo. Aquí les he puesto un ejemplo de energía del sol. Sí, miren, por aquí, en este ejemplo, es más gráfico. Sí, pocas palabras, lo más esencial. Lo mismo ustedes van a realizar con estos conceptos de aquí. Más gráficos, lo más esencial en palabras, que se relacionen todos. Lo más bonito posible, ¿no es cierto? También se le va a calificar lo que es la presentación. Entonces, eso, jóvenes. Ojo con esta partecita de aquí, de la presentación de esta tarea. Vuelvo y repito, puede ser hecha a mano o puede ser hecha en computadora. No hay ningún problema de mi parte. ¿Ok? Esta es con la actividad 2. Vamos con la actividad 3. En la actividad 3, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Primero, observar y analizar el siguiente tabla. La siguiente tabla está en la tabla de aquí. Y un ejercicio. Este ejercicio que ustedes ven aquí más abajo, está ya resuelto. Yo lo he resuelto. Yo lo he hecho, este ejercicio. Ustedes lo que van a hacer en primera parte es observar, analizar lo que se ha hecho. Y obviamente, con ayuda de este video que está siendo grabado, ustedes pueden repetirlo las veces que sea. Y van a ustedes a observar lo que se ha hecho. Entonces, explico. En la siguiente tabla de consumo promedio, esta tabla de aquí, se observa la tabla del consumo de los electrodomésticos de un hogar cualquiera. Yo he cogido un ejemplo de cualquier hogar. En un mes, lo que gasta en un mes el consumo eléctrico. Entonces, revisen el paso a paso para poder hacer los cálculos. Recuerda que necesita estos cálculos para poder diseñar el sistema solar de su casa. Entonces, miren. Aquí yo, por ejemplo, en la primera columna, ustedes ven ahí que dice artefactos. He puesto los artefactos más, digamos, típicos que existen en una casa. Refrigeradora, licuadora, radio, televisión, ducha. Esto es solo un ejemplo. Ustedes colocan, ustedes en su grupo de cuatro personas que tienen, ustedes colocan los artefactos que quieran, que tengan, o que van a ustedes a analizar o quieran analizar en esta tabla. Entonces, yo he cogido esto. ¿Ya? Luego, también he dado esta parte de aquí, vatios por hora. ¿Ya? En los vatios por hora, es simplemente donde he sacado esa información. Estos 250 que ven aquí, esos 300. Bueno, estos numeritos que ven ustedes en la segunda columna, ¿de dónde he sacado? Simplemente estos de aquí fueron sacados. De cada uno de los electrodomésticos mantienen, o tienen en su etiqueta los vatios por hora que consumen de energía. ¿Sí? Los vatios. O si no, si no existe, si no tiene su electrodoméstico, entonces ustedes pueden consultarlo en internet. La mayoría de estos fue consultado en internet. Por ejemplo, una lavadora yo consulté y decía que consumía 200 vatios por hora. Un foco alrededor yo vi que consumía 20 vatios por hora. Entonces, esto yo lo sacado de internet. Ustedes también pueden hacer lo mismo. En la tercera columna, ustedes ven la cantidad de dispositivos que tengo en mi casa. Ejemplo, que he puesto aquí. Por ejemplo, yo he puesto que yo tengo un refrigerador, una licuadora, una lavadora, tres televisiones, simplemente es un ejemplo, seis focos cerradores, tres cargadores de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes igualmente ponen cuántos tienen en su casa. Ya, estos son las tres primeras columnas. ¿Qué hacemos en la cuarta columna? La que estoy aquí en este momento rayando, encerrando. Son los vatios por dispositivo. ¿Cómo sacamos los vatios por dispositivo? Una simple multiplicación. Multiplicamos la cantidad de dispositivos que tenemos en casa por el vatio hora que tenemos. En este caso, en la primera fila tenemos 250 por uno. Nos sale 250. Por ejemplo, digamos, en los focos cerradores, tengo 20 vatios por hora, seis focos cerradores, multiplico dos y entonces tendría 120 vatios por dispositivo. O sea, total de los dispositivos que gasta en mi casa. Eso es lo que hacemos en toda esta columna de aquí. ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos en toda esta columna de aquí. En la siguiente columna es el uso al día por dispositivo en horas. Ustedes colocan estos dispositivos por horas. Por ejemplo, yo he puesto aquí el refrigerador, yo lo utilizo 24 horas. La ducha eléctrica lo utilizo 3 horas. El cargador de teléfono lo utilizo 4 horas. Bueno, etcétera, etcétera. Ustedes colocan esta columna de aquí. Luego, dice diario. ¿Qué es el diario? Es el consumo, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos el diario? Simplemente multiplicación. Los 200 vatios, perdón, por ejemplo, este es de la radio. Los 15 vatios por dispositivo que he gastado, que he multiplicado anteriormente, lo multiplico por 2 horas que utilizo al día. Y entonces, diariamente estoy diciendo que gasto 30 vatios por día. Eso es lo que vemos aquí. Por ejemplo, el del foco alrededor, 120 por 5 horas al día que utilizo. Entonces, en total serían 600 vatios por hora. Eso es lo que hacemos en esta columna del diario. Multiplicar. ¿Qué multiplico? Simplemente esta columna con esta columna que ustedes ven ahí en cada uno de ellos. ¿Ya? Y ahí también hay una columna que dice mes. En cambio, ese del mes, obviamente, como su nombre dice, mes, simplemente es la multiplicación de 30 por cada uno de estos números que tenemos aquí. Por ejemplo, el primero, 30 por 6 mil. Perdón, 180 mil que tenemos aquí. Luego, por ejemplo, el de 30. 30 por 30, obviamente, 900. ¿Sí? 900 vatios que consumimos en el mes. Listo, chicos. Así se llena esta tabla de aquí. Al final, ustedes ven una fila que dice total. Simplemente es la suma de cada una de ellas, como ustedes están viendo aquí. Ya. Luego, si todavía tenemos alguna falla, todavía no comprendemos, aquí les he puesto un link. Ese link también les lleva a ustedes a hacer, a comprender esta partecita de cómo armar esta tabla. Ya. Bueno, ustedes tienen varias formas de ayudarse. Listo, chicos. Entonces, luego de todo esto, aquí, en las siguientes líneas que ustedes ven, un poco de líneas aquí, ustedes van a leer, van a analizar, como dice aquí, observar y analizar. Entonces, van a leer que yo he cogido un ejemplo de una casa que gasta 5 mil vatios por día. Y un rendimiento del 75%. Eso he cogido yo como ejemplo. Entonces, voy a sacar el total de energía que gasto, ¿no es cierto? Simplemente es esta fórmula que ustedes ven aquí. Esta fórmula que estoy encerrando ahora. Que es el promedio del consumo por día. Y, obviamente, con el rendimiento. Ya. Entonces, lo que ustedes ven aquí, ejemplo de los datos anteriores que les he dicho, simplemente he calculado. Y doy que, en, por mes, yo gasto 6,666 vatios hora por mes. Ya. Eso es lo que yo he escogido, he hecho y realizado, si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio. Luego, aquí les he puesto un, un dato curioso aquí, no dato curioso, sino dato que es el HCP, que es la hora solar pico. Ya se van a dar cuenta al momento que ustedes lean. Esto les va a servir luego para, para su diseño que están realizando. Ya. Aquí, en el otro punto, dice cálculo de la cantidad de paneles solares. Aquí ustedes, les explico cómo calcule una cantidad de paneles solares para este ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, para calcular la cantidad de paneles solares, es esta fórmula de aquí. Que si ustedes ven, es una división, multiplicación, es nada de otro mundo. Con los datos que a ustedes les salió anteriormente, simplemente reemplazan. Aquí les he puesto el ejemplo, miren. Aquí les he puesto el ejemplo. Ustedes reemplazan. Y en mi ejemplo, me sale que yo tengo que realizar o tener 10,62 paneles solares. Si redondeamos, serían 11 paneles solares. Para, para, para el gasto que tengo de 6,666 vatios por hora al mes. ¿Ya? Entonces, miren, chicos. Esto es un ejercicio que está resuelto. Ustedes lo van a observar, van a ver. ¿Qué es lo que van a hacer en esta actividad 3? Ahora sí viene. Ojo con esto. Ojo y oído. Realizar el mismo ejercicio. Miren, más fácil que eso no hay. Van a realizar el mismo ejercicio, pero usando paneles de 350 vatios pico. Esos vatios pico, obviamente, son los que están acá arriba. Que les explico, ¿ya? Y un rendimiento del 70%. O sea, solamente ustedes van a escoger, van a cambiar del ejercicio que está hecho arriba. Van a cambiar esos datos, ¿sí? Tanto el vatio pico y el porcentaje del rendimiento. ¿Ya? Y comprueban qué ha cambiado en esos datos. O sea, que si se requieren menos paneles o más paneles para la instalación. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a comprobar al momento que cambian estos dos datos que están aquí. Y luego, de todo esto, van a hacer lo siguiente. Van a responder, ¿sí? Van a responder dos preguntas. Una, ¿te imaginaste que se necesitarán contar con tantos paneles o baterías para tener una instalación autónoma? Dos, ¿consideras que el trabajo de un consultor es sencillo por lo visto hasta ahora o complejo? ¿Y por qué? Eso es lo que ustedes van a contestar por grupo. ¿Sí? Esta es la tarea número, la actividad número tres, chicos. Entonces, conjunto con estas actividades, las realizan ustedes, las archivan por grupo, las archivan a un portafolio y la presentan el día 26 de enero. ¿Sí? 26 de enero de 2024. Como ustedes saben, estamos atravesando por esta situación muy lamentable en el país. Esperemos que el día lunes haya clases presenciales. Y obviamente, si tienen cualquier duda, como falta bastante para la presentación de esta tarea, ustedes pueden hacer las preguntas que necesiten en las clases presenciales de física. O si, a su vez, me buscan y me preguntan y yo con mucho gusto les daré sus respuestas. Eso, estimados estudiantes. Espero ser lo más práctico posible. Fui lo más resumido posible. Cualquier inquietud, están prestos a escribirme por WhatsApp. El video, este video les va a ayudar bastante. Esperemos que sí. Y les deseo que tengan un excelente día. Cuiden mucho a su familia. Nos vemos en clases presenciales. Cuídense, estoy presto a cualquier pregunta. Chao.